Mami, esta vida es ángel y llorar no me luce Y si por ti yo me muero, no sería dulce Yo sé que el amor es ciego, no vi en ti el embuste Pero hoy será usted, aunque no te guste Renací de nuevo, me puse primero Olvidándote a ti, recordando el dinero No soy el mismo pendejo al que beben mis sueños Ahora tuve con tu huevo Y cuando salgo para allá Todo se dice, tú cambiaste Cuidado, se me dio por él Ahora yo soy el que va a volver Corazones igual como usted Ahora yo soy el salvaje Prometo nunca volver Al mismo conciencia, ahora yo soy el salvaje A mi próximo cariño, cuidado conmigo Ahora yo soy el salvaje Prometo nunca volver No me puedo amar, sin amarte No me puedo ir, sin dar la despedida No me puedo amar, sin amarte ¡Suscríbete al canal!